¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y el día de hoy, como dice en el título del video acá abajo, hoy vengo con la reseña del libro Las Crónicas de Nania, El León, la Bruja y el Armario. Así que comencemos. Ya tenía muchas ganas de leer este libro y por cuestiones de que todavía no lo tenía en físico, no lo quería leer en PDF hasta que por fin llegó ya a mis manos. Esta novela está escrita por el autor C.S. Lewis, publicada en el año de 1950. Fue el primer libro publicado de esta saga, pero en orden cronológico es el segundo libro. Antes de este existe El Sobrino del Mago, la cual ya le hice su reseña y les dejo el link del video aquí en la descripción. Y bueno, ¿de qué trata este libro? La historia se centra en cuatro hermanos que son Peter, Susan, Edmund y Lucy, que se van a vivir a la casa de un profesor por los recientes bombardeos que ha habido en su casa por la Segunda Guerra Mundial. Estando aburridos en la casa decidieron explorarla, en el que descubren un armario y dentro de él hay una tierra mágica llamada Narnia. Así pues los hermanos Pevensi se adentrarán a grandes aventuras que jamás se hayan imaginado y tendrán que cumplir una profecía en donde serán los encargados de liberar a Narnia del invierno infernal creado por la Bruja Blanca. En su camino o en sus aventuras conocerán a distintos animales parlantes, como a dos amistosos castores, a un fauno llamado Tomnus y demás bestias. Que también conocerán al gran rey león que es Aslan, creador de Narnia. Y ya no les voy a seguir contando porque siento que se los voy a espolear y mejor leanlo. Y bueno, este libro va más como cuento, que es de fantasía, aventura y va enfocada para todo público, bueno más para los niños. Y me ha gustado tanto como el primero que es El Sobrino del Mago. Este libro es muy fácil de comprender, de leer, luego luego te transporta al mundo de Narnia, te transmite mucha tranquilidad y no se te hace pesada la lectura. En los personajes, todos los personajes me agradan, desde los buenos hasta los malos, lo hacen muy bien. Los hermanos maduran conforme se dan cuenta de la responsabilidad que conlleva ir o estar en Narnia. Pero hay un pequeño detalle en el cual no me siento tan satisfecho de este libro. Conforme iba leyendo los diálogos de Aslan, siempre me imaginaba a Aslan con las cuatro patas sobrepuestas en el suelo. Pero me sorprendí al ver esto. Sí, lo sé. Pero fuera de allí, todo está genial. Creo que Lewis ha hecho un excelente trabajo con esta obra y esta saga es de mis favoritas, incluyendo las películas. Y bueno amigos, esta ha sido la reseña del libro Las Cónicas del Narnia, El León, la Bruja y el Armario. Déjame en los comentarios si ya leíste este libro y qué opinas de él. Y para el siguiente video haré unas diferencias que encontré entre el libro y la película. No olvides suscribirte a mi canal para más videos y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos para la próxima en otro video. Adiós.